Me toca mi doctora. Adelante, Estefani. Bueno, comenzamos la clase del día 30 de abril hablando sobre los problemas de conectividad que se presentaron dicho día. Luego mi compañera Dora leyó la relatoria del día 28 de abril. Después continuamos con la definición operativa, la cual es la traducción de un concepto a un fenómeno. Es decir, una acción, un acto. Un fenómeno medible. En realidad se trata de que operativamente uno ponga la descripción del fenómeno de una forma en que uno lo pueda medir. Si tú nada más haces la traducción del fenómeno sin entender que es lo que vas a medir, es probable que nunca hagas la definición operativa completa. Pues por eso dice en un fenómeno medible. Bueno, entonces la definición operativa es la traducción de un concepto a un fenómeno medible. Es decir, una acción, un acto o un evento que va a ser investigado. Y en esta, en la definición operativa, es necesario responder a las preguntas. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Cómo y hacia dónde se va a ajustar la medición? Bueno, seguidamente vimos que el planteamiento del problema debe responder a las preguntas. ¿Por qué queremos investigar lo que elegimos? Y ¿cómo esto se vuelve un problema para la salud pública? Y que la hipótesis no puede ser establecida sin una pregunta. Por lo que tenemos que realizar antes la pregunta de investigación. También definimos epidemiología como la ciencia responsable de la descripción. Es la que describe los fenómenos, no los diseños epidemiológicos. Y vimos que la epidemiología se apoya en los diseños epidemiológicos para poder hacer investigación. Y que es la ciencia que le da base y estructura a todas las otras ciencias. Después, posteriormente, abordamos la validez que mi compañera Nancy dijo que es algo que se acerca a la realidad. Después, la doctora nos explicó que la validez interna solamente aplica a nuestro estudio con nuestros sujetos. Y que la validez externa es cuando los resultados de nuestro estudio se pueden generalizar y llevarse a otras poblaciones. Y ahí deténgase, Estefania. No, la validez interna es cuando usted mide realmente lo que quiere medir. Lo que yo les explicaba era que no hay forma de que yo mida a 10 sujetos que son mi muestra, o sea, que son mi estudio, y que después esos resultados no apliquen para los sujetos. O sea, si yo les mido a esos 10 sujetos la talla, ¿por qué esas 10 tallas no aplicarían para esos sujetos? O sea, no hay ninguna razón. O sea, en realidad, la validez interna es cuando usted mide lo que quiere medir, cuando verdaderamente mide lo que quiere medir. Porque a veces dicen, no, es que la validez externa es cuando se puede aplicar a otras poblaciones. Eso es cierto, definitivamente. Pero, ¿por qué la validez interna tiene que definirse como cuando mis resultados se aplican a mi población? Si son resultados de su población, ni modo que no los pueda aplicar. Es decir, usted tiene un pantalón, es su pantalón, ¿sí? ¿Por qué no habría de que darle su pantalón? Es su mano, si yo mido su mano y después le hago un guante, ¿por qué no debería quedarle el guante? ¿Sí me explico? Ok, adelante. Bueno, también vimos que el objetivo de hacer investigación es agregar conocimiento. Y que un diseño puede concebirse como, uno, una traza o delineación de un edificio o figura. Dos, como un proyecto o plan que se arma para construir o proceder a algo. Y tres, como la concepción original de un objeto u obra que están destinados a la producción en serie. Y de estos, los últimos dos son los que se aplican a lo que estamos viendo. Más el segundo que... Estefanny, si usted cree con mucho cuidado, desde el primer concepto se aplica. ¿Sí? Pero los otros dos parecen caber de una mejor manera que el primero. Pero también, o sea, delinear algo... O sea, también aplica un diseño epidemiológico. Por ejemplo, cuando vimos en la primera clase los diseños epidemiológicos, lo único que yo hice fue delinearles en términos generales que eran experimentales y observacionales. No di más cuenta. Cuando empezamos a ver las particularidades, es cuando ya los ajustamos. ¿Sí? Adelante. Bueno, por último, definimos los objetivos como una serie de procedimientos que se realizan para poner a prueba la hipótesis y para dar respuesta a la pregunta de investigación. Y en cuanto a los pendientes, tenemos las correcciones que quedó de enviarnos de la tarea, que enviamos el 30 de abril. ¿30 de abril? Sí, el viernes. ¿Perdón? ¿Y todavía no se van regreso? Yo le pregunté a mi compañero Mario y me dijo que no. No, no he revisado. Híjolas. Bueno, tenemos eso pendiente. También que... Veamos ahorita las correcciones, veámoslas de una vez. Para que puedan avanzar. Por equipo vamos a ponerlas. Por favor. ¿Empiezo a proyectar las de mi equipo, doctora? Mientras que, claro, la parte de los objetivos que discutimos como último punto en la clase pasada es una conceptualización general de lo que son los objetivos en un proyecto de investigación. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para ustedes los objetivos es... Mi objetivo es llegar a la... A la facultad. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Adelante, tú proyecta. Empieza a proyectar, Mario. Entonces, ¿cuáles son los pasos que ustedes deben tomar o seguir o realizar para llegar a la facultad? Tienen que bañarse, vestirse, desayunar, lavarse los dientes, salir de su casa, tomar un medio de transporte y finalmente bajarse en donde sea más accesible para ustedes en la facultad. Entonces, esos son los pasos que uno debe seguir en un proceso de investigación. Si yo digo demostrar cuál es la... Que la hipertensión es más alta en los sujetos obesos que en los no obesos, pues primero tengo que medir la presión y luego tengo que medir el índice de masa corporal o el peso y demostrar que los sujetos más pesados tienen niveles de presión arterial más alto. Pero tengo que hacer las dos cosas, ¿sí? O sea, medir la presión, medir el índice de masa corporal y luego asociar las mediciones a un valor de presión. Demostrar con una prueba de hipótesis que la presión arterial del grupo de los sujetos con sobrepeso y obesidad es estadísticamente mayor que de los sujetos que no... Tienen sobrepeso o obesidad. ¿Quedó claro? Ok. Doctores, necesito que me contesten cuando les pregunto si está claro, ¿eh? Y no sé si es por el internet o qué cosa, pero no me aparece aquí de conexión inestable ni nada. Así que por lo menos les pido que uno de ustedes me conteste, ¿sí? Cuando les pregunto algo. Sí, está bien. Salbutamol es un variable independiente, es decir, la causa y luego estamos hablando del salbutamol. ¿Qué equipo es? ¿El equipo uno, Mario? No. Sí, doctora, el equipo uno. ¿Sí? A ver, es... Sí, batallo para prender el micrófono, pero porque no se oculta que... No se preocupe, no se preocupe. A ver, dice el bronco... Dile... Ok, pues entonces es la, a ver, a ver, fíjese. La variable independiente es la causa, ¿Verdad? Sí, doctora. También se llama maniobra. Pues la maniobra que ustedes van a ejecutar es la aplicación del salbutamol. Como variable independiente que se aplica, en el caso del salbutamol se aplica perfectamente bien al concepto de manipulación. Es decir, yo voy a aplicar la dosis, el horario, la frecuencia, el tamaño, o sea, todo lo que tenga que ver con qué significa manipular la variable, o sea, la aplicación, la administración, se llama manipulación. Entonces, en el caso de los medicamentos, esto, además de ser la variable independiente, recibe el nombre de maniobra. Y puede haber otros casos, que no voy a explicar ahorita por cuestiones de tiempo, lo puedo explicar mañana, con mucho gusto, pero en otros casos, la maniobra es el medicamento y la variable independiente es otra cosa. Nada más quiero que les quede claro, aquí en este diseño, esta es maniobra y variable independiente. Y mañana explico cuándo esto sería maniobra nada más y otra cosa sería la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces, sí, o sea, la definición operativa no puede ser es un broncodilatador, porque yo no sé que es un broncodilatador operativamente. Agonista beta-2 adrenérgico tampoco sea operativamente. ¿Cómo mido eso de que es un broncodilatador agonista beta-2 adrenérgico? Selectivo de acción corta, ¿cómo mido que es de acción corta? Que actúe relajando la musculatura lisa bronquial, ¿cómo mido eso? Esto es una definición conceptual. Que estimula el movimiento auxiliar, ¿cómo mido el movimiento auxiliar? E inhibe la liberación de mediadores por los mastocitos. Primero, ¿cómo identifico a los mastocitos para medirlos? Y luego, ¿cuáles son sus inhibidores? También causa una vasodilatación que provoca un efecto cronotrópico reflejo. ¿Cómo mido la vasodilatación que está favorecida como un reflejo cronotrópico? ¿Cómo mido cuando un broncoespasmo es irreversible? ¿Y cómo mido otros procesos asociados a la obstrucción reversible de las vías respiratorias? ¿Entendieron qué quise decir? ¿Cómo mido que es un broncodilatador? Yo tengo broncoconstricción y como consecuencia tengo qué cosa. Si yo le administro esa albutamol al sujeto, voy a tener una broncodilatación. ¿Qué aparece o desaparece para decir que sí, las vías se están dilatando? ¿Entienden eso? Sí. ¿Cómo sé que los mastocitos están actuando? ¿Cómo sé que el movimiento auxiliar está aumentado? Eso es lo que tienen que medir. A ver, entonces, comprenden cabalmente que su definición operativa en realidad es una definición conceptual y que están definiendo la acción, o sea, que tienen el concepto de la acción del broncodilatador, pero que no tienen la medición operativa. Muy bien. Dice, escala de medición cuantitativa de razón. Mándeme. Por ejemplo, que la interrumpe. Entonces, en la definición, bueno, en la, sí, llevada la maniobra o la definición operatoria, ¿sería la dosis, la frecuencia con la que se pondría, eso sería la...? En este caso, que es la maniobra, sí. Sí. Pero fíjese, en este caso, que es la maniobra, sí, nada más que, por ejemplo, usted me tiene que decir realmente qué es lo que causa el... O sea, ¿cómo mide la función de los mastocitos? O sea, los mastocitos o células cebadas liberan ciertos, ciertas sustancias, ¿sí o no? Y entonces, eso es, o sea, durante el ataque asmático, esos están elevados. ¿Sí o no? Sí. Si usted dice que esto sirve para inhibir la producción de los mastocitos, ¿qué tengo que medir? Pues las sustancias que se están liberando. Ajá, exactamente. ¿Sí? Usted necesita una medición basal, además, para demostrar que estaban altas y que cuando le administró su medicamento maravilloso, disminuyeron. Y eso es para todos los que tengan un estudio longitudinal. De hecho, eso es lo que dijeron ustedes en su diseño que había, ¿no? Y luego, escala de razón, ¿qué es eso de uno, dos, tres? O sea, tres dilataciones, cuatro dilataciones, cinco efectos cronotrópicos, seis broncoespasmos, ¿o qué es eso? Son los microgramos. ¿Un microgramo, dos microgramos, tres microgramos? Sí. Ok, a ver, entonces, ¿están de acuerdo que esto de los microgramos no tiene nada que ver? Nada, o sea, lo que me van a medir es la acción del salbutamol o me van a medir el salbutamol. ¿La acción? Entonces, si van a medir la acción, tienen que medir el efecto directo que tiene sobre la musculatura lisa bronquial, sobre el movimiento ciliar. ¿Cómo se mide eso? Y tienen que poner la manipulación, o sea, necesitan decidir. Es que este es el ejemplo clásico de cuándo es la variable independiente y cuándo es la maniobra. Cuando lo empecé a ver, parecía que los dos eran lo mismo, pero ¿se dan cuenta que ahorita el asma es la variable independiente y el broncodilatador es la maniobra? Sí. ¿Pueden ver? O sea, el asma es el que causa A, B, C, D. Y el broncodilatador es la maniobra que están introduciendo. Entonces, en el ensayo clínico controlado que prueba medicamentos, lo que hay que describir es la maniobra. Entonces, en nuestro caso, ¿no tendríamos variable independiente o tendríamos variable independiente? No, no, sí la tiene. No la puede ignorar porque si no, ¿quién le causa eso? Lo que le estoy diciendo es que además tiene una maniobra. En el caso, por ejemplo, de que sea la actividad física para disminución de peso, si se fijan, la actividad física es la maniobra y es también la variable independiente. Pero aquí tienen la variable independiente y luego introducen una maniobra para modificar el efecto de la variable independiente. ¿Sí queda claro? Ok, entonces, ahí, digamos, ahora sí, por favor, la variable dependiente. Respuesta rápida contra el asma, definición operativa. Respuesta rápida contra el asma. O sea, el asma provoca una respuesta. El broncodilatador, el broncodilatador provoca una respuesta rápida contra el asma. ¿Qué es eso? Uno es rápido alivio de los signos y síntomas del asma. Híjolas, eso parece comercial de televisión. Que parece que en un dos por tres se le alivia lo que usted tenga. ¿Qué es lo que van a aliviar? ¿Qué es lo que van a aliviar? O sea, ¿qué es lo que causa el asma que el broncodilatador va a eliminar? Es que tienen una, o sea, doctores, a ver, el problema con ustedes está ocurriendo en que tienen que ver esto desde su, desde su diseño. ¿Sí? O sea, desde su diseño es, yo tengo un sujeto que tiene esto, le voy a administrar esto y yo espero que las variables finales sean tal cosa. Doctora, es que creo que nos confundimos porque cuando íbamos a verlo de la pregunta de investigación, pues ya no supimos si realmente nuestra pregunta de investigación estaba bien formulada para de ahí sacar las variables y quedó eso pendiente. A ver, Nancy, no empeore la situación. ¿Cómo está eso de que no saben si su pregunta está bien planteada? Para qué me tomamos despacio. No más el equipo de encuesta alcanzó a que le revisaran eso y se acabó la hora y quedó pendiente eso. Y ya, pues cuando yo, a mí me tocó la relatoría, yo lo dije y usted dijo que más adelante lo veríamos, pero. Pero ya no lo vimos. Ajá, y nosotros lo que hicimos fue que de la pregunta de investigación. O sea, que yo no soy la culpable. No, es que le estoy diciendo de que. Espérense, espérense. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su pregunta? Ah, de la pregunta de investigación, nosotros lo que hicimos fue a ir a investigar las variables y por eso pusimos que el Salgutamot era nuestra variable. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Ah, ok, yo pensé que mi duda. No, 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 tu pregunta. No, la puedes proyectar. Es que usted me está diciendo que debido a que no saben si su pregunta está bien no pueden saber si tienen las variables adecuadas. ¿Qué está preguntando? Dígame cuál es la pregunta. Porque mire, si la pregunta es el Salgutamol controla el asma, la respuesta es sí y no. Bueno, la pregunta era de que el uso de Salgutamol en aerosol. Déjeme preguntarle algo, Nancy. ¿Por qué nadie proyecta la pregunta si ya lo pidió usted? Estoy buscando el documento, doctora. Es que como es otro aparte. ¿Mande? Como la pregunta estaba en otro documento, tuve que cerrar ese. Están buscando, ok, sale. Nomás díganme eso. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Pero a ver, doctores, tienen una tarea que es para calificar el día de hoy. Un equipo de siete sujetos. ¿Y nadie sabe la pregunta? Es muy larga, muy compleja. ¿O cómo? Es que tenemos un documento de donde vamos anotando los avances que vamos haciendo. Y en ese documento cada quien hizo una pregunta y de esas preguntas votamos por una. Entonces, o sea, es como la evidencia de. Peor tantito, Nancy. Si todo mundo estuvo de acuerdo en esa pregunta, ¿por qué tengo un equipo de siete sujetos que no sabe cuál es la pregunta? Es que de manera lógica está la tarea y ¿a poco no la pregunta debería estar antes? Sí. O sea, aunque la vayan a modificar, pues pongan la pregunta ahí para que se guíen. Sí, sí, se ve en mi pantalla. El uso de salbutamol en aerosol tiene una respuesta más rápida contra el asma grave en niños en comparación. Ok, entonces la variable independiente sería, fíjense, asma grave. Y la variable dependiente sería mejoría. Mejoría rápida o respuesta rápida, si ustedes le quieren llamar así. Tienen un grupo con salbutamol y otro con beclometasona, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso de respuesta rápida? Déjenme ver lo que tiene aquí arriba, abajo. Aquí está, o sea, salbutamol, ok, la salbutamol es la maniobra, ¿sí? No la variable independiente. Respuesta rápida. Lo que se supone que lo que están haciendo es la respuesta rápida, ¿cierto? Sí, a ver, ahora déjenme ver el otro documento. Dice que la variable dependiente, ok, es la respuesta rápida. Rápido alivio de los síntomas, o sea, de ver, eso parece comercial de televisión. Si acabo de arreglar la variable independiente, por favor, ¿cuál sería la, 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 o sea, la variable dependiente? La operacionalización de la variable dependiente. Pues sería ver que el paciente presente, pues sí, los signos, que ya no tenga los signos de... Pero dice rápida. Es que hay un comercial que incluso es una cancioncito de que alivia no sé qué en un dos por tres. No me acuerdo cuál es, pero así parece esta respuesta. XL3. Ándele, ándele, ¿sí? Así parece. Dice que los alivia rápido en un dos por tres. ¿Qué es eso? ¿Cómo que en cuántos de así? O como, como cuánto será eso? ¿Sí entienden lo que estoy diciendo, Dora? Ok, fíjense. Eso es lo primero. Y eso es para todo, o sea, para todo el grupo. Porque, miren, sí entiendo que no hemos revisado lo de los equipos como tal. Pero estoy segura que hubo cosas para el equipo de encuesta que ustedes pudieron haber retomado. O sea, correcciones que se hicieron al equipo de encuesta que ustedes pudieron haber retomado. Bien, entonces, lo siguiente es que usted, para, o sea, tiene sibilancias, tiene expectores, tiene, vaya, una bola de vaciladas que yo no he visto todavía, ¿sí? Y entonces usted dice rápido y rápido es como el XL3 en un dos por tres, ¿sí? Y eso significa que cuál de todas esas cosas se va a quitar. La sibilancia, los extertores, este, la, la dificultad respiratoria. ¿Qué de eso se va a quitar? Eso es una, es una pregunta. Y la otra pregunta, Dora, es, ¿se va a quitar todo? O sea, ¿su medicamento maravilloso va a hacer que se quite todo en un dos por tres? No, más bien, no más la crisis de no poder respirar, o sea, sacarlo de esa. Ah, fíjese que eso no es lo mismo que rápido. Ah, sí. Entonces, ¿qué significa desaparición de la crisis? Porque entonces aquí ya está usted metiendo otra cosa, ¿me explico? Pues tienen que definir exactamente, porque se puede, eso de rápido se puede, se puede. Todo lo que ustedes quieran se puede medir, pero la, ustedes tienen que definir operativamente a qué le van a llamar alivio rápido. Porque imagínense que tenga cinco, cinco, estertores, sibilancias, dificultad respiratoria, disnea y angustia, bueno, por llamarlo de alguna forma. Ándele, exactamente, Dora. Y entonces se quitan nada más tres y se quitan rápido y se quitan completo. ¿Eso qué es? ¿Respuesta completa o incompleta? Y entonces, ¿su medicamento funciona o no funciona? ¿Sí? Ok. Las variables que se forman a su vez por otro tipo de variables reciben el nombre de variables compuestas. Y a cada uno de los aspectos que influyen en eso, hay que ponderarlos. Ya el equipo de encuesta, otra vez es el culpable, el equipo de encuesta, les habló de que es ponderación. Para que ustedes entiendan más fácilmente qué es ponderar, ustedes pueden usar, ¿Alguna vez han entrado a una sala de partos? No. Bueno, cuando los recién nacidos, bueno, cuando los sujetos nacen, en el momento del nacimiento, al minuto cero y al minuto cinco, se les hace una evaluación. La evaluación se llama índice de APGAR. A, P, G, A, R. Eso es para que lo busquen, que es el índice de APGAR. El índice, como su nombre lo dice, porque les acabo de decir que las variables que están compuestas por varias variables reciben el nombre de variables índices, el índice de APGAR está compuesto por cinco variables, que es la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca, el tono muscular, y me falta uno, bueno, no importa cuál sea, pero ok. Entonces, frecuencia cardíaca vale dos, frecuencia respiratoria vale dos, tono muscular, ah, era el tono muscular, tono muscular vale dos. Bueno, y las otras dos que mencioné, también valen dos. En total, esa escala de APGAR va del cero al dos, ¿cierto? Puede valer uno, porque ahí les dicen, para que usted califique APGAR de dos en la respiración, la frecuencia cardíaca debe ser de tanto, entre tanto y tanto. Entonces, mi APGAR puede estar de cero hasta dos, porque puede ser que en alguna variable yo tenga dos, pero en otras tenga uno. Entonces, puedo tener cuatro, cinco, seis, siete. Conforme el valor es más bajo, el riesgo de muerte del niño es mayor. Entonces, los sujetos que tienen un riesgo de muerte muy, muy bajo, califican con diez. Diez, nueve y ocho son riesgo bajo de muerte también al minuto cinco. Al minuto cinco, yo tengo que hacer una nueva evaluación. Y el niño debe haber pasado, por ejemplo, de cuatro a siete, porque le di las maniobras de resucitación no necesarias para que incremente. O muy seguramente el niño se me va a morir si no lo hago. Pero si tiene diez, con que lo mantenga yo estable, al minuto cinco va a ser diez. ¿Sí? Y casualmente los hijos de los médicos siempre son evaluados con nueve y diez. Además, para que vean el sesgo. Ok, a ver, entonces, ahora sí, ya me entendió, Dora, que podrían en un momento dado hacer una cosa así para poder calificar apropiadamente su variable. Simple. Simple. Virginia Apgar se llevó mucho tiempo y muchos recién nacidos para poder llegar a este trabajo que nos ayuda como médicos de siempre. Simple no quiere decir mal hecho. Quiero decir que lo que a mí me interesa es que ustedes capten cabalmente las definiciones operativas. Y si esto no lo puedo medir, no es una definición operativa. Si a esto hay incongruencia entre una escala de medición, por ejemplo, dice, escala de medición, no, variable dependiente, respuesta rápida, unidad de medición, minutos microgramos. O sea, el rápido, rápido y furioso, fíjese, rápido es una medida de tiempo y furioso es un estado de sentimiento, ¿sí? Pero si usted lo que va a medir nada más es la respuesta rápida, ¿cuál es la unidad de medición? Nada más. Sí, nada más, no hay otra. Entonces, si esto es incongruente, digan, no, no la estoy definiendo bien. O sea, ¿puedo medir una respuesta rápida en microgramos? No, no puedo. ¿Sí? El siguiente equipo. Más bien, bueno, quizás lo que quisimos decir ahí, como ya ve que vamos a comparar los dos fármacos, es cuál con menos cantidad de fármaco nos da una mayor respuesta. Bueno, sí. Ah, es por cantidad. Sí, por cantidad. O sea, que a uno le pongo un litro y al otro le pongo, no mido la eficacia, mido la cantidad. No, no. Ajá. ¡Dura! O sea. No. Es que usted no puede comparar la eficacia del fármaco con la eficacia del otro en función de la cantidad de administración del producto. Es que si la dosis efectiva de su fármaco es dos y usted va a aplicar uno, no está haciendo las cosas bien. Y si su fármaco, su dosis efectiva es punto cinco y usted está aplicando uno, no está haciendo las cosas bien. A ver, entonces, ¿entendieron con mucha claridad que esto necesita un acto de reflexión? Sí, doctora. Muy bien. Ahora. ¡Nancy! Ahora sí quedó claro, Nancy. Pues, más o menos. Más o menos. Ok. O sea. Más o menos. Es que, por ejemplo, en esta forma en que nos separamos las cosas, es como que sí la entendimos. Pero ya, o sea, ya viéndolo, realmente no estamos bien. Entonces, pues, no entendimos. Pero eso le digo que más o menos. No, yo sé, yo sé. Déjenme decirles que he visto a compañeros haciendo algunos programas de entrenamiento de posgrado y después a trabajo identificar también qué es la variable independiente o qué es la variable dependiente y luego qué son las escalas de medición y las unidades de medición. Pero, ¿no es una situación de trauma? No se escucha, doctora. No, es que estos perros están hablando y no son los míos porque la mía está aquí quietecita sin hacer nada. La otra está arriba. Ok. Este. Déjenme ir a ver. Miren, no lo vieron que iba a ver y ya se callaron. Ok. Entonces, o sea, sí entiendo lo que me están diciendo, pero ustedes piensen de una manera lógica, ¿sí? O sea, voy a medir el asma o voy a medir el efecto del medicamento. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas como que uno se sienta y es lo que aterriza uno en el papel. La otra cosa es, miren, está muy bien que trabajen por equipo y de hecho así debe ser, pero yo lo que les sugiero es que una vez que hayan tomado la decisión de esto es lo que vamos a explorar, todo mundo ponga en el documento general las secciones para que así no anden cambiándose de un documento a otro porque, miren, luego pasa algo y eso ya se los había dicho. Empezamos a revisar las variables y no está la hipótesis y entonces yo reviso variables y las variables están bien y luego resulta que las variables no corresponden a la hipótesis y ustedes me dicen, no, doctora, es que usted lo revisó y dijo que estaba bien. Ah, bueno, yo revisé las variables pero cuando pregunto dónde está la hipótesis no la tienen o cuando pregunto dónde está la pregunta no la tienen y entonces reviso a todos los aislados. Eso ya se los había dicho, doctores. Entonces, atiendan a las recomendaciones que les hago para facilitar la revisión de las cosas porque es muy fácil corregir, o sea, es muy fácil corregir ahí sobre la marcha. A lo mejor no en el documento que estamos teniendo en pantalla pero si todo el mundo tiene el documento pues aquí le pongo la nota, le rayo, le escribo, le comento, pongo la nota de, o sea, lo que yo hacía a veces en la escuela es, ay, eso que dijo el maestro que fue el comentario, eso es lo que anotaba con un asterisco porque me podía llevar, o sea, mi memoria auditiva me permitía llegar nuevamente al punto del problema. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, el siguiente equipo por favor, con este mismo. Otra cosa, lo de las variables nominales y todo, las numéricas y eso serían nuestras variables confusoras o esa zona aparte. ¿Quién más aparte de Nancy tiene esa duda? Y yo también. Yo doctora, yo también tengo la duda. Entonces, la que se va a dar un tiro aquí soy yo. Las variables por su función son variable independiente, variable dependiente y variable de confusión. Por su escala de medición, la variable independiente, la variable dependiente y la variable de confusión puede ser numérica o categórica. ¿Conteste eso su pregunta, Nancy? Sí, o sea, la variable independiente tiene una unidad de medición y tiene una escala de medición y esa escala de medición tiene una categoría. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí ya, claro? Sí, doctora. Ok, el otro equipo y no puede ser la encuesta, por favor, porque si no, luego me reclaman. Para que vayamos viendo los equipos que faltaron. Y todo el resto del grupo, ponga atención, muchachos, porque si no, o sea, lo que yo les digo se apegan, o sea, lo que yo digo a un equipo, son las mismas dudas que tiene el resto del grupo, las mismas dudas, porque si no tuvieran dudas ya se hubieran pasado las barajitas. Entonces, son las mismas dudas. Poniendo atención, esas dudas se van resolviendo, o sea, digo, ah, pues al otro equipo le dijo esto y estaba hablando de esto, pues entonces a ver, entonces el otro equipo que va a poner su trabajo de, que mandó de tarea y mientras tanto ya están buscando la parte del otro documento si es que no lo tienen en el mismo. ¿Quién va a poner su equipo? ¿Quién va a poner pero? ¿Quién es yo? ¿Sí me escucho? Evelyn Arias, somos de, los de corte. Adelante Evelyn. Ok, si me escucho bien, es que me está saliendo que mi conexión es. Sí, sí le escucho bien, es bajito, pero muy audible, muy entendible. Ok, ahí voy. Ok, o no sé si sea mejor primero mostrarle lo de nuestra hipótesis y nuestra pregunta. A ver, rápidamente, rápidamente. Ok, aquí está. Esta es nuestra pregunta de investigación junto con nuestra hipótesis. ¿Quién va a poner la hipótesis? Creo que nomás se ven las variables. No se ven nada. A ver, léame cuál es su pregunta. Bueno, siguen viendo. O su hipótesis, lo que usted quiera. Se ve la tarea. A ver, ahí déjelo, Evelyn, ya no me mueva, ya no me mueva. Dice, variable independiente es la exposición a tratamiento antirretroviral. Ajá, bueno, es que nuestra pregunta de investigación es, ¿cuál es la mortalidad en pacientes por VIH-Sida expuestos a tratamiento con antirretroviral? Ok, ok, sí. O sea, su pregunta se contesta con sí y no. ¿Sí? Ok. Porque es, porque la variable de resultado es la muerte. Fíjese, fíjese nada más que me está poniendo dónde está la variable dependiente. la variable dependiente no es el VIH, el VIH es la exposición. O sea, es que mire, bueno, no es cierto, o sea, el tratamiento o la ausencia de tratamiento es la exposición y el VIH es la condición que usted tiene para poder ser aceptado en el grupo. O sea, los sujetos con VIH son la corte. Ok. Sí, es que nosotros hemos visto como que el evento era el VIH y la exposición es tratamiento antirretroviral. No, el evento siempre es el resultado. Ok, ok, ok. Sí, entonces, aquí el asunto es que las cortes son un grupo de sujetos que comparten una característica. Sí. La corte de sujetos diabéticos, la corte de sujetos con HIV, la corte de sujetos, sí, con esa particularidad que ustedes explicaban de por qué yo soy parte de una corte. O sea, lo que hace la fineza de la definición de la población y la definición de corte es el lugar de donde son extraídos los sujetos y cómo son extraídos, ¿sí? ¿Sí? Que eso fue lo que ustedes explicaron como equipo. Sí, sí, sí. Ok, entonces, usted tiene a la corte de sujetos con VIH y luego tiene un grupo expuesto que es el expuesto al tratamiento viral, bueno, antirretroviral y el grupo de que no está recibiendo al tratamiento y luego tiene una variable de resultado que es la muerte. Ajá. Pero ustedes me dijeron que la corte tiene mediciones intermedias. ¿Ya vio cuál es el problema de la variable independiente y cuál es el problema de la variable dependiente? Luego dice que no las estamos aterrizando bien pues, ¿no? No las están identificando. Ok. Es que o sea, o sea, olvidan su diseño están o sea, ustedes están queriendo hacer las cosas de variable independiente y variable dependiente sin integrar el diseño y sin integrar apropiadamente la definición de variable independiente y variable dependiente. Variable independiente es la causa, variable dependiente es el resultado. Dice, fíjese, fíjese lo que dice acá, que la exposición a tratamiento antirretroviral va a causar VIH. Ok, ok. ¿Sí ya vieron que eso es lo que dice? Sí. Entonces, no hay forma. A ver, luego dice escala de medición de la, el tratamiento antirretroviral se mide por copias del virus o cómo le hacen? Pues sí, es este. No, 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 el tratamiento antirretroviral se mide por monoterapia, biterapia, multiterapia y son los medicamentos. Ok, si es que lo estamos autorizando más en cómo medirlo este, pues en la sangre, o sea, cuando ya. No, 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 o sea, la carga viral, pues. Fíjese, si usted va a pedir mejoría, entonces, si mejoría es una variable intermedia y la mejoría la va a medir a través del número de copias encontradas en la sangre, pues entonces esto sí es la unidad de medición. Pero, ¿a poco la muerte la mide por copias por mililitro? No, pues no. Porque lo que van a usar a medir es, miren, en verdad, esto requiere un trabajo de reflexión. Ajá. No, difícil no es. Requiere reflexión de lo que están haciendo. La variable independiente es la causa. Siempre tienen que preguntarse, ¿la exposición al tratamiento antirretroviral es capaz de causar HIV? Bueno. Rápidamente no. Yo mido el número de muertos por copias por mililitro, rápidamente no. Yo mido el medicamento, o sea, ¿cómo lo mido? Ok. A diferencia del, del ensayo clínico controlado en donde me tienen que decir cómo lo van a administrar, con qué horario, todo ese tipo de cosas, ustedes lo que les van a preguntar a los sujetos es si tomaron un retroviral, dos retrovirales, tres retrovirales. Sí. Sí. Y pueden clasificar si tomaron el tratamiento completo o incompleto. Ok. Si medían, si, si el medicamento, si el tratamiento tenía apego o no. Hay muchas cosas que pueden medir. Otra vez, con una variable compuesta para ver la variable de resultado y sus variables intermedias. El siguiente, ¿quedó claro, muchachas? Muchachos. No sé si hay niños aquí en este equipo. ¿Sí? Sí. Jóvenes, ¿quedó claro lo que estoy diciendo? Ok, entonces tenemos que replantear todo, ¿verdad? Pues déjeme decirle que ahora sí empiezo a entender por qué tienen miedo. Por eso, doctora. Sí, me empieza a quedar más claro, Nancy, pero ya se le, espero que ya se le esté quitando con esto. Algo así. Tiene que ser así, Nancy, porque ni modo que no haya entendido, o sea, ni modo que el equipo, dos equipos y no hayan entendido. El primer equipo, y yo estoy segura que si el resto del grupo ha puesto atención, ya les viene quedando claro qué fue lo que hicieron mal. El segundo equipo y ya casi, casi se nombra y la regué regachón. ¿No? Y me río por si no me queda otra. De cualquier manera me van a calificar. El siguiente equipo. ¿Dudas del equipo que acabamos de terminar? ¿No? Entonces, ¿Vendría el equipo de la corte? Digo, del casos. Evelyn, ¿Usted está en el casos y controles? No, yo soy la de la corte. Ay, sí, usted es la de la corte. Ok. Entonces, ¿Qué tenemos de variable independiente? Variable independiente. Ahí déjenla, ahí déjenla. Veo primero la variable dependiente. Dice que cualquier cosa, no sé qué sea, es capaz de causar hipertensión. Esas son las correcciones que les puse, ¿Cierto? ¿Y por qué estoy viendo esto? Creo que me equivoqué. Todo el mundo leyó lo que estaba puesto en el documento. Más o menos, algo del evento. Claro, es que, que esa es otra cosa que no, no sé por qué hacen, por Dios, que yo nunca les enseño eso y yo creo que su maestro de estadística tampoco. Primero la causa y luego el efecto. Primero la causa y luego el efecto. Y algunos de ustedes tienen la perversión de primero poner el efecto y luego la causa. Es que ni siquiera el diseño de encuesta le voy a permitir eso. Él sería el único que podría hacerlo. Ni siquiera el diseño de encuesta le voy a permitir. Primero la causa y luego el efecto. Entonces, dice aquí que no sé qué cosa va a causar la hipertensión anterior porque la hipertensión es la variable dependiente y la variable independiente dice que lo que causa la presión arterial, los antecedentes cereofamiliares, el consumo de sodio, el tabaquismo y la obesidad. Ok. A ver, nada más para aclarar a Ramiro, ¿sí? Y a todo el equipo de casos y controles en general. Aunque es cierto todas estas variables que ustedes están poniendo, la causa principal porque la enfermedad es multifactorial, pero la causa es estrictamente la aterosclerosis, ¿sí? Entonces, sí tienen todos esos componentes de la variable independiente, pero yo puedo tener antecedentes arendofamiliares y aún así no desarrollar hipertensión. Puedo tener un alto consumo de sodio y aún así no desarrollar hipertensión. Y yo sé que para los puristas del efecto de la sal a nivel de la mácula densa me pueden dar algunos argumentos que son bastante válidos, pero ahorita los vamos a ignorar, ¿sí? El tabaquismo, el tabaquismo se asocia directamente a un daño vascular, a un daño del endotelio vascular. Entonces, sí, en esta parte. Y el sobrepeso y la obesidad también se asocia a un proceso de degeneración del endotelio vascular. Ya. Todas esas cosas son condicionantes de, pero digamos que la causante principal es la arteriosclerosis. Entonces, yo les sugiero que agreguen a su variable independiente, a la construcción de su variable independiente de la aterosclerosis. Ok. Entonces, nominales, sí y no. bueno, a ver, nominal, pero ustedes hipertensos, sí y no, estoy de acuerdo. Sí. Entonces, la variable es hipertensión. La respuesta o las categorías son sí y no. La unidad de medición, ¿cuál es? Las tenemos acá por en un cuadro. Las acomodamos aquí. La unidad de medición en el caso de la hipertensión es milímetros de mercurio. Ok, a ver, déjenme preguntarles algo. Es pregunta, no es, o sea, no, ni siquiera es una llamada de atención, es pregunta. ¿Por qué hacen esos cuadros? para organizar la información. Para organizar la información. Ok, está bien si lo sabes. O sea, el objetivo es facilitarles a ustedes el trabajo, sí, así que no tengo objeción, en verdad no tengo objeción, debería decir que sí, para que ustedes escriban las cosas así, pero se dan cuenta que se les hace un chorizo impresionante y que si yo tuviera que leer eso diría, se medirá la definición operativa, se medirá la presión arterial con un monitor arterial para ubicar al sujeto en el estudio en una categoría tomando como referencia no. A ver, ¿cuál es el problema de esta definición operativa? El problema de esta definición operativa es ¿dónde la van a tomar? O sea, es que ¿dónde la van a tomar? ¿Qué es un monitor de presión arterial? O sea, ¿lo puedo tomar con un bomanómetro en aeroide, con uno mercurial, con uno digital? ¿Sí entienden lo que estoy preguntando? A ver, ¿qué debemos especificar todo? O sea, ¿el lugar donde vamos a medir la presión arterial? ¿Con qué? A ver, mire, es el objetivo de las definiciones operativas, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando uno escribe la metodología en un artículo, el objetivo es la reproducibilidad, que otros autores puedan reproducir sus hallazgos para que pueda uno incrementar la generalización de los resultados, porque el objetivo de toda esta vacilada es que los resultados se les puedan aplicar a todas las poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que sea lo mismo medir la presión arterial con un con un baumanómetro mercurial que con un baumanómetro anaeroide? No, no es lo mismo. Según yo, es más preciso el de mercurio. Ok, y también existen difere, no, es más exacto, ¿sí? Precisión es más preciso el digital, pero el 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 mercurial es más exacto, lo cual les obliga a buscar la definición de precisión y exactitud, ¿sí? O sea, eso es tarea, precisión esa actitud. Entonces, una diferencia significativa entre los valores que va a dar la cualquiera de los tres baumanómetros. Entonces, creen que si yo lo que estoy buscando es la reproducibilidad de los objetivos, de las mediciones, de los resultados de su estudio, sea lo mismo que yo explique o no, porque la definición operativa dice que hay que explicar no solamente el método y los procedimientos, sino también el instrumento de medición. Cuando vimos definición operativa, también explicamos eso. E inicialmente este ejercicio en el pasado, muy al principio, pues ya hasta lo habíamos, o sea, todo mundo hizo su tarea de hipertensión arterial. Entonces, si no es lo mismo, pero yo quiero tener los mismos resultados, debería yo especificar con qué instrumento lo voy a hacer. ¿Sí? Esa es la primera. Lo segundo es, ¿creen ustedes que sea lo mismo medir la presión arterial en el dedo que en la muñeca? ¿Sí conocen los baumanómetros que miden la presión en el dedo? Bueno, hay en el dedo y hay en la muñeca. No es lo mismo. ¿Creen que sea lo mismo medirlo en el brazo, que la presión vaya a ser la misma en el mismo sujeto? ¿Que los resultados de presión vayan a ser lo mismo en el brazo que en la muñeca a el dedo? No. ¿Creen ustedes que sea lo mismo medir la presión arterial de pie que sentado o acostado? No. Eso es lo que es la definición operativa de variar. Es la medición de la presión arterial con los sujetos en reposo, tras cinco minutos de reposo, con un aparato fulanito en tal posición. ¿Sí? Vuelvan a poner la la tarea. Es que me mandó un mensaje Ramiro, él era quien estaba proyectando que se le fue el internet y por eso pues se quitó la pantalla y después la desconectó. alguien más que vaya a ponerle trabajo y entonces las unidades de medición sea como sea mi baumanómetro sea mercurial o no lo voy a medir en milímetros de mercurio porque porque la 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 presión está ajustada a las atmósferas de los milímetros de la presión que produce el o sea en milímetros de mercurio es un estándar pues siempre voy a usar la misma unidad de medición pero las categorías pueden ser diferentes puede ser numérica puede ser ordinal puede ser si entienden cuál era la otra variable que estaban poniendo ahí ya ahorita lo van a proyectar gracias gracias índice de masa corporal se medirán los valores de del sujeto usando la fórmula de peso sobre estatura al cuadrado aquí el problema de esta definición operativa es el peso en toneladas sobre la estatura en kilómetros ¿entienden lo que estoy diciendo doctores o no? sí o sea que especificemos la unidad de medida ahí mismo en la sí sí Mario exacto Dora usted que me dijo que no cree usted que sea lo mismo medir el peso en toneladas si usted mide si usted pesa digamos 50 kilos pero ahora eso lo expreso en toneladas sí y luego lo divido en la estatura en metros ¿cree que vaya yo a tener la misma relación no verdad entonces cuando yo defino operativamente las cosas tengo que decir igual que en la presión arterial ¿qué voy a medir y cómo lo voy a medir? ¿sí? porque a diferencia de la presión arterial el índice de masa corporal es una variable compuesta entonces yo debo establecer con mucha claridad que estoy midiendo dos variables y la unidad de medición de una y la unidad de medición de la otra para que cuando tome yo la unidad de medición de la variable índice sea una cosa congruente ¿sí? ¿todo el mundo entendió lo que dije? Sí, doctora Ok Muy bien entonces peso bajo normal sobrepeso obesidad leve media Ok colesterol se medirá el nivel de colesterol en sangre de los sujetos de estudio a través de una muestra de sangre Ok colesterol ahí nada no a ver espérenme déjenme aclararles algo con el colesterol dado que nos fíjese si en vez de estudiar medicina nosotros estuviéramos estudiando química ¿sí? Mi definición operativa porque ustedes van a tomar como resultado de colesterol total el resultado que el laboratorio les arroje que es el colesterol total ¿verdad? Y si tuvieran que medir el HDL el resultado que el estudio les arroje el laboratorio les arroje que es el HDL ¿sí? O sea ahí no hay gran cosa que discutir porque yo si me dicen que este es el resultado de la creatinina acérica que este es el resultado de A, de B, de C entonces yo lo doy por sentado y no me quejo para nada pero si yo estuviera estudiando química y tuvieran que poner la definición operativa resulta que estos tienen densidad o sea estas partículas por eso se llaman high density low density ¿sí? porque tienen una densidad que en un cromatógrafo las más las de más alta densidad se van para abajo y las de más baja densidad quedan arriba y entonces ustedes me tendrían que decir que las que están en la superficie son el very low que las que están después o sea más abajito entre tal y tal nivel de un de un pues es es un es una columna de HPLC en lo que se hace y entonces tienen una banda de espectro y ustedes tendrían que decir si la partícula se encuentra entre tal y tal espectro es HDL si se encuentra entre tal y tal espectro o sea de tal nivel a tal nivel es LDL ¿si entienden? entonces o sea la definición operativa para mí como médico pasa aquí pero si yo voy a químico tendría que poner otra definición operativa ¿de acuerdo? entonces yo no voy a hacer el cromatógrafo yo sí voy a medir la presión arterial yo sí voy a calcular el IMC pero yo no voy a hacer las mediciones cromatográficas ¿eh? entonces esas cosas son también cosas que se van ajustando ¿eh? ahora por ejemplo la doctora Janet la doctora Claudia la doctora Soraya que y yo que trabajamos juntas cuando hacemos el protocolo pues la doctora Janet sí tiene que poner las especificaciones de lo que ella hace la doctora Claudia tiene que poner las especificaciones de lo que ella hace Soraya hace lo mismo y yo hago lo propio ¿sí? entonces se ve un protocolo totalmente diferente porque estamos partes especializadas de ¿sí? ok ¿quedó claro entonces? ¿hasta ahí alguna duda? no doctora a ver aquí tengo duda con el alcohol dice se medirá la frecuencia del consumo de bebidas alcohólicas las cantidades que se consumen de las mismas es lo mismo ¿no? o sea si mido la cantidad de alcohol que se consume pues mido la cantidad de alcohol que se consume ¿sí? a ver pero la pregunta es ¿qué tipo de alcohol van a medir? miren ¿de quién es esta variable del alcohol? ¿y es una variable de confusión? ¿sí? mi sugerencia es que su variable independiente sea la aterosclerosis y las otras variables que me están poniendo sean las variables de confusión ¿no? esa es mi sugerencia independientemente de lo que vayan a decidir hacer porque el tabaco me gusta también como variable de confusión el tabaquismo independientemente de lo que van a hacer el alcohol ¿cómo lo medimos los médicos? ¿lo medimos por gramos o los medimos por grados? eso significa que ustedes en la revisión de sus artículos debieron haber tomado un un artículo al menos que hablara del consumo de alcohol ya sea en grados o en gramos ¿sí? y luego ¿ustedes creen que tenga la misma cantidad de alcohol una cerveza que un shot de tequila? ándele ándele exactamente entonces eso es justamente lo que ustedes tienen que arreglar ¿no? porque si no voy a decir si yo no consumo latas o una lata o una copa sea lo mismo no puede ser lo mismo entonces ¿a poco? para los que son gargantúas van a llegar le van a decir a su mamá que tomaron una copa cuando en realidad se echaron tres cervezas o creen que su mamá los regañe igual por tomarse dos cervezas que tres caballitos de tequila ándele exactamente entonces la otra cosa es que las hablábamos de equivalencias la vez pasada hablábamos de equivalencias y yo tengo que hacer las conversiones de tal manera que la cantidad de alcohol o ¿cómo voy a comparar las tres latas con las dos copas? ¿si entienden lo que estoy diciendo? su definición operativa me incluye eso o sea ¿cómo voy a medir el alcohol? ¿lo voy a medir por gramos o lo voy a medir por grados? ¿si? y si lo mido por gramos entonces voy a decir cuántos gramos de alcohol va a ser leve cuántos gramos de alcohol va a ser moderado cuántos gramos de alcohol va a ser excesivo ¿si? yo puedo consumir una lata de cerveza al año y puede ser que incluso caiga yo en el nulo en la categoría nula porque su escala es ordinal si fuera de razón nulo es cero y entonces la pregunta sería ¿están incluyendo sujetos adultos y cuál es la probabilidad de que yo tenga un sujeto que jamás en su vida ha probado una dieta de alcohol? si existen si existen no yo no digo que no pero vean lo difícil que puede ser que tengan de unos mil sujetos dos que tengan un consumo de cero alcohol en la vida o sea se puede sí pero pero quiero que lo piensen no quiero que lo quiten quiero que lo piensen porque en realidad no les estoy diciendo que quiten categorías lo que les estoy diciendo es que establezcan bien cómo se van a medir las cosas eso es lo que en realidad les estoy pidiendo sí chicos muy bien a ver este tengo por favor seis minutos para la encuesta porfis Mario vamos a terminar la clase a la ya ahorita en seis minutos y les voy a pedir que aborten ya la clase porque incluso si hubiera dudas no quiero que se las comentan entre ustedes o riesgo de que se confundan más pero sí el que mañana volvamos a hacer una revisión de esto con los cambios que pudieron haber hecho y si todavía tienen dudas tengan oportunidad de corregirlo ¿de acuerdo? ¿sí? doctora mándeme mañana no hay clases ay ¿qué tal? no hay clases me apuro variables ordinales índice de masa corporal ese método para el cemento de cantidad de grasa corporal que tiene una persona para ello se pone la relación de estructura y el peso actual del individuo bueno eso es una definición conceptual lo primero que está de IMC es una definición conceptual y luego dice se calcula dividiendo el peso de una persona expresada en un kilo por el cuadrado de su talla en metros eso sí es una definición operativa ahora ¿cómo se clasifica? bueno arriba me dijeron que nada más iban a tener sobrepeso y no y delgadez y yo aquí veo cuatro categorías sí cuatro entonces tienen que ser congruentes con lo que están diciendo ¿sí quedó claro? o sea la definición operativa es los dos renglones que tienen donde dicen que se calcula dividiendo el peso sobre la talla expresada el primero en kilogramos el segundo en metros y luego es la escala de medición es ordinal y tienen que ponerle o sea y aquí es exactamente lo mismo ¿no? vean el chorizo que se les hace ordinal leve de tal a tal moderado de tal a tal severo de tal a tal y no se les hace un chorizo tan grande no tengo inconveniente pero pero se me hace que si esto lo tuvieran que hacer en papel y tuvieran que pagar la impresión de esto pues buscarían la forma de cuando sale el papel ¿o no? a ver el grado de escolaridad no el grado promedio no o sea a ver déjenme ver qué es uso de escolaridad a ver ¿cómo es el grado promedio de una primaria? ¿cuál es el grado promedio de una primaria? ¿cuál es el grado cómo sacó el promedio de los años de primaria? pues sumó las cantidades y lo divido entre seis años a ver Nancy explíqueme otra vez qué está diciendo o sea que sumó el primer año segundo tercero o sea si consecutivamente y luego ya lo divido entre seis porque son seis años de primaria yo digo yo digo que más más bien se refiere como que en los lugares cuánto más o menos dura la escolaridad de la primaria no a ver Nancy lo primero es esta no es una variable numérica ¿sí? o sea uno dos tres cuatro es primero segundo tercero cuarto quinto quinto ¿han visto alguna vez una competencia de olimpiada? ¿sí? y el que corre cien metros más rápido ¿cuándo? ¿en cuántos segundos? en nueve segundos ¿sí? y el que llega en segundo lugar ¿en cuánto? en nueve punto cinco y el que llega en tercero en diez eso es eso es numérico ¿la distancia que hay entre una categoría y otra categoría ¿es exactamente lo mismo? ¿cómo Nancy? ¿sí? 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 no estoy diciendo nada ahora ya ve cómo me tiene traumada Nancy no es bueno Nancy de cualquier manera aplica para usted porque si está entendiendo que primero segundo tercero cuarto quinto así como me dijo no es una variable numérica yo no le puedo sacar promedio a eso ¿cómo le saco promedio a primero? ¿cómo le saco promedio a segundo? no puedo ¿cómo le saco promedio a los seis años de la escuela? ¿qué promediaría? ¿calificaciones? no ¿calificaciones? si todos sacaron diez el primer año tiene diez doctora ¿no se referirá pues por ejemplo a una persona no 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 inventen ¿sí? o sea no inventen lo que puede sacar promedio son las variables numéricas que es la suma de todas las observaciones divididas sobre el número de observaciones si mi niño es de primero y todo el mundo sacó diez que esa sí es una variable numérica la calificación entonces el promedio es diez y si mis niños de sexto año todos sacaron seis el promedio es seis y ahora resulta que uno el niño de primero es más grande que el mundo o sea no hay manera de que ustedes digan eso si yo llego en primer o sea en las competencias olímpicas el primer lugar el segundo lugar y el tercer lugar se separan por segundos peor si es en natación incluso les han puesto sensores porque a veces hasta parece que tocan al mismo tiempo entonces ¿a poco la distancia que hay del primer lugar al segundo lugar es la misma? no entonces esas variables son ordinales las variables que permiten hacer operaciones matemáticas en eso habíamos quedado son las numéricas nada más hijo las doctores este en verdad en verdad que me apena mucho dejarlos pero no puedo seguir con esto Mario si acaso pueden conseguir que nos veamos una hora no es que hoy es imposible para mí bueno el viernes el viernes terminamos de ver esto y mientras el resto del grupo corrige lo que tienen para ver si ya para el viernes podemos revisar esto y van más adelantaditos ¿sí? Nancy mucho doctores gracias doctora igualmente nos vemos doctora que le vaya muy bien no se salgan vamos a llorar juntos no se salgan no se salgan gracias Gracias. 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 Gracias.